Hola, bienvenidos a Random Topic. Bienvenidos al Hablando de MMORPG. Es la charla, el ratito, el momento de la semana en el que nos ponemos a hablar de videojuegos que tienen relación con la gente que se junta para jugar esos videojuegos. Gente que está separada y se une en un videojuego. Sí, un poquito. Multijugador online, masivo. Hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa que nos ha pasado estos días. Estos días, para quien no lo sepa, hemos estado jugando en los directos a un MMORPG llamado Ember Sadriff. Y bueno, nos lo hemos pasado bastante bien y de hecho posiblemente no nos sigamos pasando bien jugando al juego porque hemos descubierto, puse un tuit el otro día que lo describe bastante bien, que de alguna manera, yo llevo muchos años jugando en MMOs y me lo paso muy bien jugando habitualmente. Y además el primer día en un MMO siempre es muy satisfactorio. El primer día en un MMO es la hostia de divertido porque es un mundo nuevo, habilidades nuevas, personajes nuevos. Siempre es mucho más divertido que... aunque el juego después no te vaya a gustar tanto. Pero discrepo, ¿eh? No en todos. Quiero decir... Bueno, a ver, los juegos que te cuadren un poco contigo. Es decir, que sabes... Quiero decir, porque hay MMOs a los que he entrado diciendo, va, a este le voy a poder dar. Y de repente, y ya en las primeras horas dices, uff, es que esto es... Sí, hombre, hay juegos que no te cuadran y que lo pruebas y dices, no. Pero hay muchos otros que aunque no te cuadran a largo plazo, esa noche de vicio te la pegas y es muy satisfactorio. Sí, eso sí. Entonces, después de jugar a muchos juegos, después de darle muchas horas a muchos MMOs, me he dado cuenta, jugando a este juego, a LEMBERS, que había algo que por el camino los MMOs RPGs han dejado de lado. ¿Vale? No que sea... no quiero decir que eso que ha dejado de lado sea malo, dejarlo de lado. Ni que los MMOs sean peores por no tenerlo. Ni que los que lo tienen sean mejores. Entonces, nada. Es una elección. Es como tener combate de acción y tap target. Es como tener gráficos pixel art y hiperrealista. Son cosas distintas, ¿vale? A la hora de tener los videojuegos. Y en el caso de MMOs, de repente fui muy feliz, ¿vale? Pues he sido muy feliz descubriendo cosas por primera vez. Sintiendo la emoción de no saber qué estaba pasando. De entender las cosas, tener que ir entendiendo las cosas. Que hubiera un progreso, que hubiera una sensación de... No diré de miedo, pero de inquietud a la hora de afrontar los combates. De tener que pensarlos, de tener que ponerme de acuerdo contigo y con Panic, que estuve jugando. Es decir, de entrar en una mazmorra de repente y emocionarte porque entras en una mazmorra. De alegrarte de repente porque te cae un objeto, aunque fuera blanco. Porque es emocionante, porque no caen muchos. Y cuando caen, los valoras mucho más. Tío, que no sabes cómo conseguir objetos porque nos... Y esto ahora hay que craftearlo. No sé cómo se... Cómo va el crafting. El crafting no está, ¿sabes? A un clic de cara a hacer un objeto nuevo. Sí, a mí... Quiero decir, yo creo que en el directo lo dije. Cuando un MMO consigue matarte a nivel 3, aunque tú estés alerta... ¿Vale? Es un buen MMO. Bueno, eso es a criterio de Rick. Quiero decir, es un MMO que te trata como a un jugador y te toma en serio. O sea, es que no es... Que luego lo otro es una parte del género de los MMOs, ¿eh? Aquellos de mata 100 bichos y cógelos y pulealos de 5 en 5, que no pasa nada. Pero en este caso es un MMO en el cual te trata como si fuese un adulto, por así decirlo. Es que no sé cómo resumirlo de otra manera. A ver, es que el problema... A ver, es que no es tanto que sea un MMO, no es tanto que sea mejor, no es tanto que te trate como un adulto. Yo creo que lo que hace es, de alguna manera, valorar cada uno de tus minutos la experiencia que estás teniendo. Es decir, todo lo que estás viviendo, cada segundo, cada momento que vives, lo valoras más intensamente porque tiene un valor por sí mismo. Es decir, yo creo que, de alguna manera, los juegos actuales son bastante más rápidos porque el público lo exige, porque la gente lo quiere, y son buenos juegos. O sea, tienen que tener esa velocidad, no digo que es algo malo. Pero, de alguna manera, todo eso funciona tan rápido que no lo aprecias tanto. Es decir, que tú en un juego puedas subir 10 niveles en una tarde, esos 10 niveles, ¿cómo los has aprovechado realmente? ¿Cómo los has llevado a disfrutar? O 25. O 25. Hay juegos que en unas horas, Black Desert, ahora en unas horas, te subes a nivel 50. Es decir, esos 50 niveles que te has subido, ya sé que, no, porque el juego ahora empieza... Pero es que, al final, esa evolución no la saboreas, ¿no? Entonces, en este juego, al menos ahora, como está planteado, saboreas cada uno de los aspectos. ¿Vale? Y esa manera de saborearlo, para gente como nosotros, que venimos de, no diremos del origen de los MMORPG, pero venimos de un pasado en el que estas experiencias se vivían bastante así, pues nos alegra que algún juego lo recupere, que algún juego nos proponga esta experiencia. Y vuelvo a decir, no es porque los juegos tengan que tenerlo, no es porque los juegos necesariamente tengan que tener esto, pero mola que alguien diga, oye... Y además, demuestra que no deben tenerlo. Es decir, el éxito de estos juegos, que son muy minoritarios, demuestran por qué no deben tenerlo. Porque esto nos gusta a cuatro chalados. De hecho, había mucha gente que decía, pero ¿por qué estáis jugando a esto? ¿Vale? Claro. Sorprendidos, en plan, pero si podíais estar jugando a Corepunk, podíais estar jugando... Ya, pero es que venimos de hacer un vídeo para el verano del Tier List, ¿vale? Que hemos dicho, es verdad que este es el típico juego que lo jugaríamos si tuviésemos mucho tiempo para poder jugar a MMORPG. Porque no hubiéramos dado el paso de entrar a Embers Adrift antes, posiblemente. De hecho, a mí, creo que no tenía esta sensación del Embers Adrift... Y no me voy a remontar a Final 11, que es... Joder, que todo el mundo ha pegado, dilo. En el directo me decía, es un poco como Final 11. Y digo, sí, sí, es un poco como Final 11. A mí no me... O sea, hay cosas que no. De hecho, la mezcla que apuntaba Panic en el directo de Combat the Conqueror's Blade con elementos de Final Fantasy XI sí que podría encajar como una especie de mezcla. Solo que con una interfaz UI más... No la de Final 11, sino un poco más actual. Pero sí que hay elementitos que se veían. Sí, también se comparaba, ¿no? De los inicios... Sí. Un montón de cositas. No, pero quiero decir que esta sensación de ir tan perdidos, yo creo que no la tenía desde cuando probamos Pre-Gorgon. En Pre-Gorgon nos pasó algo muy parecido. Lo que pasa es que el Pre-Gorgon era todavía más verde. Está muy verde cuando lo probamos. Muy verde. Pero tenía esos vibes. Este juego sí que está, digamos, entero, ¿vale? Está completo, aunque siguen expansión y siguen desarrollando y siguen metiendo. Pero que está completo y se nota. Entonces, Pre-Gorgon, cuando lo probamos en su momento, era un juego muy verde en desarrollo, una alfa muy prematura. Y claro, sí que notabas esa esencia, sí que notabas eso de las cosas interesantes. Tienes que leer lo que te dicen, la misión que te envían. Te dicen que tienes que ir al noreste o el mapa no te ayuda. Es un mapa que solo te sirve para orientarte si tú ves las cosas en el mapa. Es decir, vale, hay una torre que está al lado de lo que buscamos. Pues debe ser aquella torre. Entonces, nos vamos a hacer... Es decir, hay cierto... Y no es dificultad, ¿eh? Ojo, porque mucha gente interpreta esto como dificultad. Como que le damos valor a la dificultad. Y yo no creo que sea dificultad. Yo creo que es que toda tenga valor. Porque el hecho de craftear como se craftea no tiene dificultad. El hecho de explorar como se explora no tiene dificultad. El hecho de coger las misiones como se cogen no tiene dificultad. Es decir, que los combates pueden tener más dificultad. Aunque es verdad que te vienen marcados con un sistema de marcas que tú puedes saber qué enemigos cogen para luchar. Con lo cual, ¿podrías seleccionar tú la dificultad a la que te enfrentas? Bueno, pero como en el sistema de Final en su momento del chequeo. Es verdad que no te lo dice un simbolito encima del nombre del personaje. Pero bueno, como en cualquier otro juego. Al final se basa en este personaje, este mob es para uno o dos o tres o para una parte completa. Y el color te marca la dificultad. Pero no es un gris, verde, rojo. Sino que hay unos azulitos por ahí que te machacan un poquito. O que te vienen a invitar a... Aunque no seáis seis, podéis matar a este siendo tres. Porque vais un poco por encima del nivel del mob de turno. A mí me gusta... Yo reconozco que es este combate... Es que es este combate que te pide que seas un poco táctico. Y colaborativo. Cuando las cosas... No cuando las cosas van de cara. Cuando las cosas van de cara y puleas de uno en uno y demás. Es un combate más o menos relativamente fácil. Te toca rastear y demás. Pero que cuando se complican las cosas y lo haces perfecto, puedes salir vivo de cualquier situación. Sí. Existe esa posibilidad. Es de un 5%. Lo tenéis que ejecutar correctamente. Y si lo ejecutáis correctamente, bien. Si la lías un poquito, aunque sea un poquito, alguien palma. Y si la lías un muchito, palman todos. Esa es una sensación que hay en muchos videojuegos. Que además yo recuerdo una charla de un podcast antiguo, último nivel. Que recuerdo que hablaban sobre la satisfacción de un juego bien medido. Y creo que hablaban de un juego de plataformas. Es decir, cuando tú sabes que la culpa es tuya, vuelves otra vez a probarlo. Cuando sabes que la culpa es de que el juego es injusto, no te apetece volver a intentarlo porque la culpa no ha sido tuya. Entonces, hay cierta satisfacción en descubrir y perfeccionar tus errores. Y decir, oye, le hemos cagado aquí. Vamos a hacer esto. En vez de hacer esto de esta manera, lo hacemos así. Y es un juego cooperativo que funciona muy bien y es muy satisfactorio. Yo, cuando el otro día descubrimos la mazmorra, ¿vale? Y nos metimos en la mazmorra. Estaba muy guapo. No sabíamos que había una mazmorra ahí, además. Claro, llegamos ahí, encontramos una mazmorra, nos metemos dentro, no sabemos qué hay, qué hacemos allí. O sea, estamos perdidos. Dicimos, bueno, pues tiramos para adelante. Sí, sí. Y vamos con miedo, con cada esquina, con los pools, rastreando después de cada nivel y morimos un montón de veces, se nos rompió el equipo, no pudimos, tuvimos que... Bueno, no podíamos salir, no podíamos salir, porque no había una piedra para volver a... No, 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 o sea, claro, porque hay como, en esa mazmorra concretamente, hay como tres, hay tres hogueras en las que resucitar, una en cada entrada de la, pues tiene dos entradas en la mazmorra y una en el centro y aparecimos en la del centro. Claro, cuando tú mueres, se cae la bolsa al suelo con tus objetos, menos los que tienes equipados en barra y tal. ¿Vale? Entonces, tienes que ir a recuperarlo, pero si no sabes dónde está, porque no hay un mapa, no hay nada que te guíe, tienes que buscarlo y hay enemigos y claro, cada vez tienes el equipo más roto, cada vez es más frustrante, cada vez... Y acabas cogiendo la mochila, corriendo como puedes, escapando de ahí y al final dejamos la mochila atrás. Y decimos, oye, nos olvidamos la mochila, perdemos todos los objetos y mochila nueva y volvemos a farmearlos que a ver, que era el inicio del juego, nos da igual perder las cosas. Sí, sí, sí. Estamos empezando de lo que teníamos pues tampoco era importante, pero sí. A ver, tiene ese punto de juego muy de... En realidad, Drake es un unicornio a día de hoy. Sí. Es una cosa muy loca. Tú metiste en el foro y veías que había gente que se pasaba, que se estaba pasando los mapas de las mazmorras dibujados. Sí, de hecho, en el foro vi que la mazmorra en la que nosotros... Creo que era esa, igual es otra, no lo sé, porque claro, no puedo relacionarla. Se pasaba en un mapa que creo que había hecho a alguien, es decir, alguien había mapeado ese de esto, porque no está el mapa en ningún lado que nosotros habíamos visto. Entonces, o alguien lo mapeó y se lo pasó. Hasta eso es antiguo, es decir, hasta eso es de MMO clásico donde nadie tiene ni puta idea de nada. y o te ayudas como comunidad o de allí no sale nadie vivo. Sí, sí, necesitas ayuda y necesitas... Pero yo creo que esto hay que entenderlo porque mucha gente está diciendo pero me parece un coñazo, me parece feo, torpe, lento, me parece que lo que me estáis explicando no me ayuda en nada a decidirme a probar este juego y claro, yo te voy a decir y tienes razón, quiero decir, si tienes toda la razón, este juego tiene todas las papeletas para que a un jugador moderno de MMORPGs no le guste nada de lo que ofrece porque son cosas muy antiguas. Ahora, aquel jugador clásico que se ha nutrido de estas experiencias y que aún las ansía que sepa que hay aún experiencias de este tipo relativamente nuevas porque hablábamos de Core Pan con una posibilidad que abarcaba de alguna manera este tipo de experiencias pero que es verdad que es mucho más contemporáneo y mucho más de esta época porque coge cosas de MOBA que es más moderno coge un aspecto visual mucho más digamos llamativo y actual y aunque tiene esa esencia la tiene como como un poco más ahí con cosas que pueden llamar la atención a un público más general que ni tampoco sigue siendo un juego de nicho pero este aún es mucho más de nicho este aún es el aspecto clásico aunque se ve bonito no se ve un juego del 2000 se ve bonito A ver, prendí cosas está mal está optimizado mal optimizado o optimizado seguramente está mal optimizado justita pero bueno es un equipo pequeñito haciendo algo que posiblemente les haya venido grande lo guay de Embersa Drift es de todas maneras que por ejemplo se olvidaron de las cuotas que era algo que visto ahora una vez entrado y visto lo que te ofrece el juego ya lo apuntábamos en su momento pero no parecía un modelo de negocio razonable y hacerlo ahora que es un way to play con promociones y demás yo creo que tiene mucho más sentido porque aún así te va a entrar poquita gente lo que pasa es que este es un juego que no puedes jugar tú solo hay dos maneras hay dos maneras de afrontar este juego como MMA player es si entras tú solo tienes que estar muy dispuesto a buscar un clan buscarte una permaparty buscar gente con la que jugar rápido o ser o ser ojo el ninja loco quiero decir me refiero a alguien que va a ir overlever todo el rato para poder afrontar mínimamente las zonas vale que se va a dejar los cuernos haciendo misiones de tablero haciendo cazas subiendo niveles para poder hacer las cosas que con dos personas más podrías hacer al nivel que toca vale que también existe esa posibilidad que yo no la recomiendo vale porque yo creo que parte de la gracia es que parte de la esencia es el juego cooperativo colaborativo y pues eso que decías tú que al final recomiendas jugar con amigos es decir entras en una party entras en una party y lo vas a pasar en grande claro vas a pasar en grande tres personas o sea quiero decir tampoco hace falta seis que creo que la cuatro mejor que tres cuatro mejor que tres sí posiblemente pero bueno es que los arquetipos también son clásicos son es es no la la trinidad clásica con luego especializaciones y demás o sea es un juego que 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 huele al camforo un poco eh sí pero es que o sea a veces a veces parece que que somos contradictorios parece que me está diciendo que el juego está muy guapo pero después me está diciendo que el juego es una mierda aclaraos no no estamos diciendo creo decirlo claro porque estamos diciendo que el juego tiene un montón de carencias para ser un MMORPG en 2024 un millón de carencias pero que esas carencias algunas de ellas eh son parte de un estilo de juego que a día de hoy no está de moda pero que es increíblemente satisfactorio si has disfrutado o quieres disfrutar de ese tipo de experiencia porque igual no lo has disfrutado nunca y descubres que es tu es tu estilo eso puede ser es que este es el te iba a decir antes un una o sea el juego es un juego que te recompensa el viaje eso es no el destino eso es es decir en este juego no aplica la mierda de frase de el juego empieza a nivel 50 ¿vale? porque no tiene ningún sentido esa frase esa frase de mierda que nos la hemos acabado tatuando todos queriendo es un juego en el que esto no aplica y esto hace tiempo yo por ejemplo que no me lo encontraba concretamente este sí desde Final Fantasy XI donde eran un juego donde te tirabas un año hasta llegar a nivel máximo y no servía para nada tampoco realmente lo importante era todo el camino ¿vale? donde de repente cambiabas de clase porque te habías aburrido de una porque querías hacer otra esto tiene ese punto de tío disfruta del viaje porque es lo que mola ¿vale? y ya llegarás al final del viaje a tu destino a hacer lo que quieres hacer pero lo importante es todo lo que vayas a hacer en el camino ¿vale? que va desde las aventuras hasta las amistades porque es el típico juego que te invita a conocer a más gente para hacer cosas de nivel bajo pero porque lo necesitas también desde nivel bajo emparejarte con gente que te emparejas por un objetivo común y es el típico juego que la gente es más amable sí es el típico juego en el que tú has entrado a jugar y entras con la con un rollo de decir hostia mira hostia hay otros jugando ahí e intentarlo ¿no? ¿sabes? tú ves a alguien y siempre te saludan y si preguntas en el chat la gente seguramente esté muy predispuesta a ayudarte a cualquier cosa incluso a avanzar no solo a responderte sino a desplazarte 30 minutos para ayudarte a salir de una mazmorra como hizo Verdemar en nuestro caso ¿qué dices? no sé creo que de alguna manera es una es un una esencia ¿vale? una más si dividíamos los MMORPG en un conglomerado de esencias ¿vale? pues es una esencia que se ha perdido en los MMORPG actuales es una esencia que ni es necesaria que ni es un pilar básico que posiblemente para mucha gente es un acierto que se haya eliminado de todos los MMORPG modernos ¿vale? o de la mayoría pero que en nuestro caso agradecemos en nuestro caso a mí me recordó por qué me gustan los MMORPG sí yo es una pena la emoción la emoción es una pena que no esté el círculo de Embersalve no esté tan no esté más fino de lo que está porque si no sería ya el acabo para mí porque porque es verdad que él tiene muchas carencias a nivel de que de que hay cosas que son rocosas cuando sabes que no deberían de serlo ¿vale? que son clásicas pero mal que no es que no es una decisión de diseño sino que es una es como no sé implementarlo está así está hecho así es una incapacidad de desarrollo ¿vale? o eso lo interpretamos nosotros porque igual no y no me refiero a por ejemplo el mapa el mapa el mapa es el mapa y el mapa está hecho así y no hay una brújula no hay un esto a propósito para que digas al de dos días lo entiendes y dices vale ya me sé más o menos ubicar y cuando estoy hablando del mapa hablo del mapa general no yo no bueno yo ahora sí porque ya sé que hay un planeta que está siempre en el norte con lo cual sé que cuando estoy mirando el planeta y veo una torre y saco el mapa y digo vale está para ahí para el norte pero hay una cosa que de tantos años de utilizar el mapa para todo para moverte por los sitios nos pasaba a mí me pasaba todo el rato en el día abrí el mapa todo el rato para saber a dónde tenía que ir y digo no tiene no 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 esto de juego no va así y eso y eso es está hecho por diseño y es una decisión tomada desde el punto de vista de quiero que esto te lo tengas que currar como no marcarte la zona donde completas la misión o donde tienes que ir a la zona que mucha gente dice pero es un avance que te diga la zona donde tienes que ir para no tener que buscarla para que sea más ágil sí y no puedo que no y además es una es una mejora para muchos jugadores que eso funciona así porque lo hace más ágil porque no tienes que leer tanta cosa o porque simplemente es más divertido incluso funciona mejor que el juego te lo marque o te diga una zona donde ir sí si no digo que no pero no está mal que alguno no te lo diga no pero es que de hecho el hecho de que no te lo diga ¿vale? obliga a tener conversaciones con la gente sí porque si no la gente dejaría de hablar como no está te obliga a desde el punto de vista de nosotros tener esa conversación que de otra manera sería venga al punto A venga al punto B venga al punto C a decir hostia ¿y este dónde estaba? a ver vamos a volver a leer el texto dice al noreste vale entonces deducimos que tiene que ser de la mitad del mapa para allá y tiene que ser de esta zona teniendo en cuenta de que se lo han robado deberían ser humanoides no creo que se lo haya robado un puto oso ¿vale? correcto entonces tenemos que jugar humanoides que a ser posible que sean pues ladrones ladrones o bandidos ¿vale? no pueden ser otro tipo de humanoides pues vamos a buscar ladrones o bandidos por esa zona a ver si lo encontramos y esa es una conversación que al final deduces tú ya sé que esto suena muy viejo muy arcaico y posiblemente muy aburrido pero a nosotros nos gusta mucho y lo disfrutamos y no queremos que lo implementen los juegos modernos no queremos no queremos yo sé que no es necesario pero que de vez en cuando aparezca uno que lo tenga pues qué guapo ¿sabes? sí, sí totalmente totalmente a ver han sido un par de días muy divertidos y repito la pena sí que van a ser más pero la pena es no tener más tiempo y a mí hay dos cosas el no tener más tiempo y es que me parece de risa que voy a necesitar un ordenador nuevo por el inversador ¿por qué? pero una cosa también te os digo ¿eh? no teníamos tiempo para jugar juntos hasta que ha llegado en Versa Drift que ya pasó con Core Punk ¿vale? pero de repente teníamos tiempo para jugar por las noches no teníamos tiempo para probar ningún juego hasta que llegó Core Punk o en Versa Drift y de repente de repente yo por la mañana en vez de tomarme el café mirándole infinito me lo tomo echándole 20 minutos a Enders Adrift yo me voy a cagar y en vez de estar mirando Twitter me pongo a mirar el foro del juego para aclararme es decir al final el poco tiempo que tenemos también somos responsables de cómo lo gastamos y a veces disponemos de un tiempo que decidimos muy bien gastarlo viendo una serie yendo a dar una vuelta o leyendo ¿vale? pero que a veces tenemos ese tiempo que podríamos usar también jugando al juego para que supuestamente no tenemos tiempo es decir que tenemos tiempo si realmente nos gusta como todo que la frase no tengo tiempo yo creo que nunca hay que tomárselo de forma literal salvo casos muy concretos pero nunca hay gente que de verdad no tenga tiempo yo hay días que de verdad no tengo ni un minuto claro pero es una cuestión de prioridades es no tengo tiempo porque no me renta entre comillas la palabra renta ¿vale? el tener que estar ahora en este juego porque no me gusta o porque no me termina de llamar o porque es que al día siguiente tengo que hacer cosas que sé que me van a suponer un problema si me quedo hoy hasta las 2 de la mañana y porque a veces tú cuando te ves un capítulo de una serie o cuando te pones a leer lo que quieres es desconectar ¿vale? quieres desconectar quieres relajarte y que ese juego igual no te ofrece eso igual ese sí pues a mí me ha pasado que digo voy a entrar me voy a hacer una misión del tablón de anuncios con la música de fondo y me relajo matando 15 osos ¿vale? lo acabo y me pongo a lo que tengo que hacer ¿sabes? y pierdo 20 minutos en hacer eso ¿vale? y yo entro a todos los sitios mucho más relajado y tranquilo y ya despierto es decir que no sé que me alegro que estas experiencias existan y haberlas podido disfrutar con Geek y seguir disfrutándolas os invitamos a que cuando encontréis una experiencia de estas no me refiero a la que hemos encontrado nosotros una experiencia que a vosotros nos haga felices sea yo que sé un juego de raideos un juego de PvP masivo cuando encontréis una experiencia que os guste disfrutarla disfrutarla muchísimo y aprovecharla para jugar con vuestros amigos conocidos la gente del clan nosotros lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto la semana que viene con otro hablando fresquísimo sí, sí y vídeos especiales para todas las vacaciones correcto esto no paramos nosotros no paramos en vacaciones así que no sufran chao ¡Gracias!